Hola, hola Hay un pinche cayó que me hice la imagen Y vi los espinos a las veces que lleno Y siempre vengo como los Tocco el antico Ahora ya voy a ir con mi papá La camisa está solo en su parte Esta es la imagen El sol y la cabeza ¡Ayúdame! ¡Ayuda! ¡Me caí! ¡Ayuda! ¡Me caí! ¡Mejor que no se lo van a hacer! Lo voy a ver Está yo En posición Aunque va a ser un tipo que hay aquí ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! ¡Ajúdame!